El señor Corvo, secretario honorario del Comité Técnico de Natación de la Pina, acompañado por Manuel Canepa, miembro del Comité Organizador. Ganadora de la medalla de bronce, representando a Rusia, con el tiempo de 2 minutos 26 segundos, 4 décimas, la ganadora Irina Novikova. El señor Corvo, secretario honorario del Comité Organizador de la Pina, de 2.26.01, Lisa Fisneider. The winner of the gold medal and World Junior Champion representing Japan with a time of 2.25.52, Anako Watanabe.